Buenas noches a todos, gracias por asistir y damos las gracias también a los del Palacio por cedernos sus alas. Esta noche tenemos a Álvaro, que seguro que nos enseña cosas que no sabemos de Coria, estamos todos en este instante, y Chema va a pasar a decir un poquito del currículo que tiene este hombre, es una suerte de tenerlo. Álvaro es un joven historiador cauriense, ya hace poco tiempo que ha terminado la carrera, y ya, sin embargo, tiene una formación muy importante. He graduado en Historia, Universidad de Salamanca, terminó la carrera en 2016, antes de la formación, posgrado, trabajó en el Museo de la Cancel Real en 2017, ahora mismo está trabajando en ADESBAN, en un programa que se llama Retiniendo Talento, Dinamización y Centro de Interpretación en el Medio Rural, que es muy interesante. La formación de posgrado tiene un diploma de especificación por la UNED, que es en Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural. Y después tiene un máster, que hizo la Universidad de Salamanca en 2018, Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural. Y ahora mismo está impartiendo un curso, que asistimos varios miembros de la asociación, organizado por la Conferencia de Juventud, el Parlamento de Juventud del Ayuntamiento, se llama Historia y Arqueología de Coria, y es muy interesante, pues está haciendo un repaso completo sobre toda la historia de Coria. Así que gracias a Álvaro, que gracias a Álvaro, hay que volver a recalcarlo, que nos ha estado con toda la facilidad y le dan muchas tareas, así que gracias a Álvaro, y seguro que nos interesa mucho, con un tema que yo creo que nos ha tratado mucho en Coria. Bueno, es verdad que tampoco voy a profundizar, en esencia lo que voy a intentar traer es un poco sacar a la palestra una serie de piezas que no han sido muy estudiadas, ni mucho ni poco en algunos casos, que son manifiestamente desconocidas. Y mi intención no es con ello una lección magistral sobre la escultura romana, ni nada parecido, sino simplemente sacar el repertorio de lo que tenemos, en algunos casos será romano, en otros casos posiblemente romano, o seguramente que no, pero un poco por dar a conocer. Antes de todo quería agradecer a mis profesores barra alumnos, más profesores que alumnos, por la iniciativa, por seguirme el rollo con la iniciativa del curso de introducción en la arqueología y la historia de Coria, que en definitiva era un curso que a mí me habría gustado asistir. Yo lo he ideado un poco como el curso al que a mí me habría gustado asistir como alumno, pero como no existía, pues un poco me comprometía a realizarlo de la mejor manera que pude y espero que tenga muchos años de vida, en la medida de las posibilidades de mis particulares y de los alumnos, profesores que vienen. Yo la verdad que me lo paso muy bien, es algo para mí, por fin, un reto y me río mucho y me lo paso muy bien y muchísimas gracias por venir también a todo el mundo y por dedicarle un rato de nuestro tiempo al patrimonio y la arqueología, que es algo que, pues bueno, no recibe quizás la atención que merecía, más si menos nuestro pueblo, que es un pueblo muy rico, como todos sabemos, de una tradición inmemorial muy rico en este tipo de patrimonios. Antes de comenzar con ello, os quiero comentar que el conjunto de la exposición, de la charla que voy a dar, la voy a publicar, voy a publicar la diapositiva, como quizás también algún pequeño texto, en este blog que es el que utilizo para subir todos los materiales del curso que estoy dando y que también voy a contar con la colaboración de Chema para, permanentemente, ir subiendo materiales, información, fuentes, fotografías sobre el pasado de nuestra ciudad, os dejo la dirección, que es esta. Y sin más dilación voy a comenzar entrando en materia. Ya os comento que la charla no va a ser muy larga, aproximadamente 45 minutos he pensado, una hora como mucho. Bueno, vamos a tratar estos temas muy brevemente, la escultura en Roma, a modo de introducción. Voy a hacer también un planteamiento, un planteamiento inicial de la ponencia. Luego voy a entrar a tratar la escultura a partir de la togada, que es un poco nuestro buque insignia, que es el elemento más representativo y que no supone ningún problema en su adcripción cronológica. El relieve de armas, que, bueno, pretendo darle una vuelta de tuerca, aunque sí ha sido estudiado, un poco viendo e intentando poner en relieve, aunque mejor dicho, sus características de escultura romana. La estatua fuente, también desconocida. El busto de la Plaza Mayor, también en paladero desconocido. El busto de la calle Carnicería, que, bueno, que permanece en una casa particular, justo enfrente del antiguo edificio de la Carnicería. Un león en bulto redondo, que se encontraba en el Ayuntamiento de Coria, en el patio. Y, por último, a modo de clausura, unas breves conclusiones. Como ya os comentaba, lo que pretendo con esto no es hacer un análisis pormenorizado y sesudo de cada uno de los rasgos de la escultura que contemplamos en Coria, sino simplemente dar a conocer el registro, el material arqueológico, de este tipo, del tipo escultórico, que se encuentra, en casi la mayoría de los casos, en el Museo de la Cárcel Real. Digo material arqueológico, porque escultura hay mucha, pero me voy a ceñir a la escultura que se ha obtenido mediante medios arqueológicos. El material arqueológico, por tanto. Lo que pretendo con ello es someterlo a una revisión. Bueno, primero aquí es ponerlo. El segundo punto que voy a intentar es someterlo a una revisión por parte de la comunidad académica y para ello lo que voy a hacer es configurar un dossier y un poco irlo paseando, tanto por la Universidad de Extremadura como, preferentemente, llevárselo a Tenidad Nogales, Basarrate, la directora del Museo Nacional de Arte Romano. Ese sería el último punto. Luego, con todo ello, con las conclusiones que ellos, que son verdaderamente quienes saben de escultura romana en Extremadura y en toda Hispania, pues intentar publicar con todo ello un estudio, un artículo científico, con los aportes de la comunidad académica. Vamos a tratar seis elementos, seis piezas, de las cuales tres se hallan en el Museo de la Cárcel Real. Una está en una casa particular, como ya os comentaba, y dos de ellas en paladero desconocido, nada nuevo. De las seis esculturas, se admite, por unanimidad dentro de los estudios arqueológicos, de la comunidad académica, se admite la romanidad de la mitad de ellas, de tres. De tres, más o menos, no cabe duda de que sean romanos. En uno de los casos, bueno, mejor dicho, en dos de ellos, vamos a intentar demostrar la romanidad de esas piezas en función de algunos aspectos tipológicos y referentes, es decir, aquellas esculturas que se parecen, ¿no? Y, por último, el león, que quizás es lo que más me ha dado que pensar. Quizás podría serlo, pero hay un 10% de posibilidad de que sea romano, y lo más seguro es que sea medieval, pero no deja de ser, y lo traigo a esta charla porque es material arqueológico también, que se recuperó con medios arqueológicos más o menos ortodoxos, ¿no? En función de la época en la que se descubriera. Para la historia romana de Coria, o para la caudia romana, hay una fecha que supone un punto de inflexión, un principio, que es el 74 d.C. cuando se extiende la latinidad, es decir, el derecho latino, el ius latin, al conjunto del imperio. Es decir, se extiende, que es además un proceso histórico de muy amplio recorrido, que es la conquista del derecho. El derecho es muy importante porque con la concesión de ese derecho por parte de Roma, Coria se convierte en un municipio que se dota de unas magistraturas, de unas instituciones, y esas magistraturas y esas instituciones van a promover, mediante el fenómeno que existía en Roma del emergetismo, construcciones e infraestructuras con las que se dota el conjunto cívico para gobernarse de manera más o menos autónoma, aunque siempre dependiente de un poder central más o menos establecido. También Roma va a traer nuevas influencias, nuevas creencias religiosas, algunas que son propias del mundo latino, otras que provienen de Oriente Medio, Oriente Próximo, y que se van a mezclar con el sustrato indígena, con la religiosidad propia de los pueblos pre-romanos, configurando una religiosidad muy subi-géneris y que es fruto de esa simbiosis, de esa mezcla. Con todo ello, es decir, con las magistraturas, con las instituciones y con las creencias religiosas, son la base de la producción artística. Y lo ha sido en Roma y lo ha sido prácticamente siempre a lo largo de toda la historia. Y se desarrolla en Lusitania, además específicamente, un arte provincial de un gran valor, una gran originalidad también. Se establecen oficinas dedicadas a la talla de escultura y también se importan desde otros puntos, configurando al final un panorama en nuestra región muy rico en este tipo de elementos, que se encuentran en su inmensa mayoría en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, que es el máximo exponente del arte provincial romano en Hispania. Pero en Lusitania, evidentemente, también. Comenzamos, por tanto, nuestra andadura con el togado, la togada. Esta escultura apareció a principios de los años 70 con la parte frontal, es decir, la parte que se puede observar, hacia abajo, es decir, boca abajo, en un punto cercano, en una esquina, cerca de la calle del Toril, en la Plaza Mayor. Estuvo en depósito en los almacenes del Museo de Cáceres, del Museo Arqueológico Provincial, durante muchos años, hasta que fue trasladada al Museo de la Cácer Real cuando éste abrió sus puertas, no sé si fue en el 98 o el 99, que se trasladó definitivamente, y allí permanece en la sala dedicada a los materiales romanos de la primera planta del museo. Se trata de un fragmento de escultura de mármol blanco que pertenece a la tipología tatuaria de los togados. Se conserva una parte, desde la cintura hasta los tobillos, podría ser aproximadamente la mitad. Estaría esculpida, facturada, un poco más que a tamaño natural, pero bueno, más o menos a tamaño natural. Y se pueden apreciar los elementos más representativos de las togadas. El humbo, que es el nudo, y el sinus, que es la caída. La toga es el... conviene puntualizar... La toga es, digamos, la indumentaria oficial de Roma. Es aquello... Ser romano, para los romanos, lo fundamental era tener un modo de vida conforme a la cultura romana. Es decir, Roma entra en el mundo rural mediante la adaptación cultural de los individuos a las formas artísticas, a las formas culturales de Roma. Por tanto, la sola existencia de este elemento ya indica un grado de romanización bastante avanzado, que conviene tenerlo en cuenta a la hora de debatir sobre el grado de romanización que tenía esta parte de la Lusitania. Hay una corriente de la investigación que es más tendente a pensar que nuestro pueblo, por su carácter rural, tendría una fisionomía, unos rasgos más propios del indigenismo, y otros que, apoyándose también en restos como estos, afirman que nuestra ciudad tendría una fisionomía, digamos, a la romana, o por lo menos que se fue configurando con el paso del tiempo. Como decía, la toga es uno de los elementos simbólicos más representativos de Roma. Se utilizaban no como un vestido habitual para el día a día, sino sobre todo durante el ejercicio de las magistraturas. No es que sea exclusiva de las magistraturas o de los magistrados, pero sí que sería más o menos como la peluca de los jueces ingleses. Es decir, es algo ornamental, que lo que indica es un cierto estatus. Para que os hagáis una idea, el paso, la transición del niño romano al hombre romano se marcaba, como antes era la mili, pues para Roma sería la imposición de lo que ellos llamaban la toga virilis, la toga virilis, la toga de hombre, es lo que define al hombre romano, vestir con la toga. Llegó a ser incluso, dentro de la historia anecdótica de la moda, una obsesión por parte de muchos emperadores, muchos magistrados, el llevar la toga de una determinada forma u otra, porque en función del rango de su magistratura, de su cursus honorum, llevaban la toga dispuesta de una manera u otra, hasta ese extremo se llegaba a decir. Hay algo muy simbólico en ello, y es un elemento de representación política e institucional. Cuando se representan las tatuarias con este tipo de vestidos, lo que suele indicar es la presencia, efectivamente, de magistraturas. También se utiliza para la representación de deidades, y también, o bien, dignidades imperiales dentro del culto imperial, sacerdotales también, y sobre todo, se suele emplear en magistraturas, para el caso de magistraturas locales. Sin duda alguna, está concebida como gran parte de la escultura romana, excepto la estatua fuente, estaría concebida, seguramente, para ser expuesta en un espacio público. Eso es lo que le dota de un sentido. Esa es la funcionalidad que tiene, y esa fue la motivación que tuvo el que la pagó, que es esencialmente el responsable de que esta obra existe. Tiene una funcionalidad política, como digo, también de representación y de expresión del poder, porque el poder no solamente es necesario tenerlo, sino también demostrarlo, expresarlo, manifestarlo de manera pública, en unos espacios que son unos espacios representativos del cuerpo cívico, que sería, en este caso, el foro. Ya entraremos en debate. Se ha interpretado como una figura femenina, en función, es algo muy interesante, de la posición de la toba, porque las mujeres colocaban la toba de una manera y los hombres de otra. Podría relacionarse, en el caso de que se mantuviera, que también se va a someter a debate, o eso es lo que voy a pretender, se relacionara quizá con alguna entidad religiosa, llamámoslo musa, llamámoslo en todo ese amplio espectro que tenía de figuras religiosas, la riquísima religiosidad romana, o bien que fuera una personalidad femenina local a la que se eleva un adeditio, es decir, una dedicación a alguna mujer que fuera madre o que fuera algún familiar, pariente de algún magistrado. Podría ponerse en ese caso, y quizás, y simplemente algo mínimamente puntual, con un pedestal de estatua que existe en Potrado, y todos lo conocemos, en el seminario. Ese epígrafe que existe en el seminario, también de mármol blanco, que hace referencia a Viteria Tertula, que es quien dedica a Antistia, que es la Sierra de Vita. Quizás, o quizás sean dos piezas que no tienen ninguna relación la una con la otra, pero sí es cierto que ese epígrafe que se encuentra en el seminario ha sido descrito en el inventario como un pedestal de estatua. Es decir, no es una lápida, sino que es un cubo, es un cubo empotrado. Por no entrar en mayores precisiones, simplemente que sepáis que ese sería un poco lo más representativo. El relieve de armas es, sin duda, una de las piezas más problemáticas o que mayor problema puede dar para escribirlo a una u otra cronología. Antes de nada, comentaros, la localización se encuentra en el Museo de la Cácero Real. Os lo traigo para que, en la medida de lo posible, vayáis asiduamente al museo, que, en definitiva, para eso está justamente ahí, como podéis ver, en el foco de luz, en un sitio, en fin, presidiendo la sala de arqueología romana. Se trata de este relieve. Vamos a ver los orígenes. Es decir, esta pieza, de todas las que estamos viendo, tiene una historia muy particular que puede remontarse bastante en el tiempo. En concreto, a mediados del siglo XVIII, cuando Antonio Ponz, que es un viajero que redacta una obra colosal hercúlea, que es el viaje de España, que da cuenta de las cosas memorables que hay en él, en su tomo 8, página 50, cuando está narrando la visita que realiza Acoria, ya digo, a mediados del siglo XVIII, dice, hacia el lado del norte, a corta distancia, fuera de la ciudad, se halla la... Bueno, está hablando de los conventos. Se halla la de la iglesia. De los descalzos de San Francisco, es decir, el convento de San Francisco que hoy vemos en estado ruinoso. Dice que es muy buena y sencilla a manera de otras de la misma orden que ya tengo hablado a usted en este último viaje de Extremadura. Son varios de los altables modernos. Bueno, está describiendo brevemente el convento y dice, en uno de ellos, al entrar, se ve en una pintura del santo apóstol de medio cuerpo bien ejecutado. Y en un pasillo desde la iglesia a la sacristía he visto un bajo relieve de mármol sobre su vasita, a mi entender romano, consiste en una cabeza de león de la cual cuelga un lazo en la que están liados tres escudos, cada uno de diversas formas. Agrupan con un manojo de haces consulares, espadas y otras armas, todo bien hecho y conservado y será de una vara en cuatro. Claro, la descripción que hace esta sería la mitad de la descripción, aquí no vemos ningún león romano, no vemos, perdón, ningún león de ningún tipo. Pero, sin duda, por la descripción que hace, están liados tres escudos con espadas y otras armas, sin duda alguna se está refiriendo a este relieve, pero en un momento en el que tendría una apariencia más o menos parecida a esta. Esta recreación, como indico, es cortesía de Pedro Gutiérrez, al cual le agradezco muchísimo esta aportación, porque nos permite un poco hacernos una idea de cuál sería la morfología de la pieza en el momento en el que ésta se hallaba indemne del paso del tiempo. Es algo muy curioso, puesto que, aunque aquí la estamos viendo en el convento de San Francisco, a mediados de los años 50, cuando vuelve a aparecer en la investigación, ya aparece rota. Y es estudiada por Arturo Díaz Martos, que es un erudito que se acerca a Coria con el pretexto de estudiar las murallas y, de hecho, hace un muy buen análisis de las murallas romanas. Pero le llama tantísimo la atención esta pieza que también la describe y también le dedica unas líneas y una investigación. Bueno, le dedica, de hecho, un artículo completo. Pero cuando Arturo Díaz Martos, en el 56, 1956, le dedica su artículo, la pieza ya estaba rota por la mitad y le faltaba un elemento simbólico que es muy representativo y que es un elemento yo creo que trascendental a la hora de escribirlo a una determinada cronología. Puesto que sabemos que el león empleado en los altorrelieves, en los relieves romanos, era un elemento bastante usual, bastante común en su empleo. Entonces cabe esa posibilidad. En cualquier caso, la figura sería, la pieza sería esencialmente así en su origen. Se trata de un bajo relieve de mármol rosáceo con betas grises que le falta aproximadamente una tercera parte calculando en el extremo superior aunque podría ser quizás algo más alta. Presenta, y esto es algo muy interesante a la hora de definir cuál puede ser la materia prima del cual está hecho, una pátina amarfilada que luego tendremos ocasión de comprobar. Presenta un conjunto de armas ligadas entre sí y rodeada por una moldura todo alrededor y una base realzada lo cual el simple hecho de que exista esa base nos indica una posición originaria quizás cercana al suelo y esta moldura lo que pretendería es realzar o elevar un poco por encima del suelo el conjunto escultórico. presenta como rasgo fundamental una factura muy detallista también dinámica en algunos de los movimientos y muy realista muy preciosista en las pequeñas decoraciones que tiene. Los elementos bueno cabe analizar las espadas que en unos casos se ven dos mangos no tenemos punteros bueno uno sería este de aquí otro mango que vemos por aquí y el filo estas espadas aunque están cubiertas están en un tercer plano serían muy similares quizás al tipo de falcata de falcata ibérica por otra parte vemos un conjunto de tres escudos que sería uno ovalado este otro y este con una curiosa forma que bueno que luego entraremos a la vuelta y todo ello unido con una correa este tipo de representaciones de armas era algo bastante común dentro de la escultura romana se llaman de manera tipológica congeries armorum o conjunto de armas o trofeo dentro de los escudos el elemento más representativo es la pelta la pelta es un tipo de escudo que proviene de Oriente Próximo de Anatolia y de Siria y es recurrentemente utilizado porque también posee una significación religiosa posee una significación política y ritual también se emplea en distintos rituales dentro del conjunto de espadas como comentaba con una decoración en sus mandos y esa curvatura al final en la punta nos hace un poco pensar en ese tipo de espada muy común que era ya digo la falcata dentro de los elementos también a tener en cuenta y con quizás más significación simbólica es el facium el facio que hoy se utiliza dentro de la simbología de la guardia civil por ejemplo solían es un elemento representativo del poder romano y de la autoridad imperial sobre todo solían ser llevados por lictores cuando se hacían procesiones o cuando había representación sobre todo de emperadores y de dignidades magistraturas altas magistraturas se solía llevar como bueno si no lo apreciáis este sería el perfil que es un haz un facium es un haz de varas un haz de varas que en ocasiones iba acompañado también de una especie de hacha y ya digo es un elemento muy representativo del poder imperial es algo que es utilizado recurrentemente el último elemento sería la correa que es aquello que ata en su conjunto se ve bastante bien en la parte que queda en la parte que hoy podemos observar que en fin como está perfectamente labrada con la intención de que se reconozca hoy he ido atrás del todo un momentín por no un momentín una vez que vuelvo para antes no sé a qué botón se dice la correa sí, sí son los romanos catalanes que daban la idea bueno las espadas el facium comentábamos la correa otro elemento también muy representativo es el flagelum en este caso bueno el conjunto de los investigadores que han tratado la pieza lo clasifica o lo identifica como un flagelum que sería en definitiva un látigo utilizado en Roma también puede ser a lo mejor un elemento decorativo de otra espada pero quizás lo más lo más interesante de esta representación es su carácter dinámico que parece que se mueve que ondea que es algo la verdad que muy singular en fin es bastante singular dentro de los conjuntos romanos de tipo provincial porque que se lleve esto en una capital podría darse con mayor facilidad las decoraciones ya digo entran mucho al detalle vemos las volutas las vainas con las cuales está decorada también estos pequeños estos pequeños remaches que lo que intentan un poco es imitar como si fueran los remaches de cuero porque los escudos de entonces eran fundamentalmente de cuero curtido y la pelta viene decorada en sus extremos por la figura de un águila que también dentro de la simbología de lo que los animales representan tiene un poder muy atractivo dentro de la imaginería romana como iba un poco en esa línea dando algún matiz se trata de un triunfo era algo muy común en la guerra en Roma que después de las batallas se juntaran o se hicieran un conjunto de escudos de armas todas las armas del enemigo se pusieran en montículos se crearan en fin un conjunto de todas las panoplias que utilizaban en la batalla en algunos casos se prendía fuego en otros se hacían algunos rituales y se dedicaban a las deidades es decir se solían hacer este tipo de conjuntos de armas y eso quedó reflejado luego en el universo artístico con estos conguerías armorum que son muy habituales digamos el más conocido donde más armas podemos ver en los relieves a los romanos les gustaba en sus relieves y en su arte mostrar a guerreros a soldados y a armas también el más conocido sería la columna de Trajano que relata toda la conquista el proceso de conquista de la Dacia y ahí aparecen efectivamente también estas montañitas de escudos de espadas de armas en definitiva algo muy interesante que no he podido traer la fotografía es el perfil quizás es tan interesante la parte frontal de la pieza como el propio perfil el perfil tiene un bisel a la mitad lo cual nos podría indicar o podría ser representativo o bien que lo utilizaran como un elemento de fijación al muro a la pared o bien también cabe esa posibilidad de que conformara junto con otras tres piezas un pedestal modular es decir al ser biselado coincidiría y conformaría un plinto es decir un pedestal sobre el cual sostener otra escultura cabe esa posibilidad ya digo porque la factura del bisel está perfectamente labrada para que encaje encajaría a la perfección está también como no ideado para ser expuesto en un lugar público si no no se entendería y en un lugar público y que a la vez fuera representativo de la comunidad cívica dentro de los estudios sobre la Coria Romana el foro ocupa una parte una parte esencial es decir la reflexión a propósito de donde podría estar ubicado el foro o si existía un foro municipal o no en la ciudad dentro del debate que surgió en torno a esta pieza comienza con el momento de su descubrimiento en el 56 puesto que hay una parte de la comunidad académica que no admite que esto pueda ser romano precisamente por el detallismo precisamente por la buenísima factura que tiene sería algo prácticamente único sería algo muy singular de tratarse de relieve romano es decir si es un relieve romano tal tal y como voy a intentar demostrar se trataría de algo bastante bastante único bastante singular y por supuesto que es algo bastante excepcional tratándose de mundo rural pero lo más seguro es que es que así sea como referentes tipológicos es decir como argumento a favor de su romanidad solamente podemos irnos a otro sitio a ver piezas que se parezcan a algo como referentes se han apuntado un relieve de Clunia en la provincia de Burgos también uno en Ampuria y en Corduba que no he podido acceder porque no están en Ceres que es la gran base de datos del material arqueológico de España pero quizás el más cercano el más interesante para comparar sea todo un relieve que existe en la parte inferior del arquitrabe que en su origen pertenecía al templo de Marte y que después se reutilizó en esto que es el hornito de Santa Eulalia en la ciudad de Mérida hay otro relieve de armas que está expuesto en el Museo Nacional de Arte Romano pero que se encuentra muy fragmentado y se encuentra en muy mal estado de conservación no obstante este otro el que os comentaba que está en el hornito vais a ver que es muy elocuente por sí mismo y muy representativo en el de Clunia aparece de nuevo la pelta la pelta es de los tres escudos que hemos visto el que era octogonal procede de 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 los celtas es decir de Europa Central sin embargo el ovalado está más en relación con el Mediterráneo oriental igual que la pelta es decir son escudos los que aparecen en nuestro relieve que procederían de pueblos disparos de distintas etnias ¿de acuerdo? en el de Clunia ya digo aparece también una pelta este es el relieve de Mérida que se sitúa en la parte inferior del arquitrabe como os comentaba y que presenta como no podía ser de otra manera tratándose de un templo dedicado al dios Marte dios de la guerra aparecen tóricas aparecen escudos de diversos tipos aquí tenía marcado también una pelta debajo de de un escudo circular aparecen armaduras y bueno de hecho peltas aparecen un montón y escudos de muy diversos de muy diversos tipos es también un conjunto de panoplias es un conqueris armorum y lo tenemos en nuestra capital provincial normalmente las influencias artísticas culturales tienen un foco de difusión si mantenemos una línea difusionista un centro de difusión y un centro de recepción lo más habitual sería que hubiera un intento de emular las formas artísticas y culturales que se daban en Mérida precisamente para sostener ideológicamente el municipio romano de Coria sería algo también esencial aquí lo tenéis dibujado por por Alexander Labor que es un viajero que pasa por la península ibérica en 1805 y va a tomarse la molestia de hacer un dibujo que además es un dibujo arqueológico es un dibujo técnico con tanto por tanto comparándolo con estos referentes podemos llegar a una conclusión que es no mía esta frase no es mía sino de Díaz Martos que dice la pieza es la mejor en su género aparecida en España hasta el momento se dijo en los 50 hoy sigue con la misma prevalencia y digna representante del arte provincial romano hay una mayoría de autores que afirman que la pieza es romana que tiene una factura muy detallista que tiene una factura muy buena pero porque sería seguramente de una oficina de fuera que fue importada esa sería un poco la teoría que ya digo que va a ser sometida al juicio de quien de verdad sabe de esto que es la gente que es doctora como en el caso de Trinidad de arte romano en Lusitania esta era un poco la clave de bóveda de todo de toda la exposición un poco en defender la romanidad de esta pieza porque hay otra corriente de la investigación que afirma que la pieza sería de origen renacentista y en ese caso no he encontrado referentes al menos no tan abundantes no tan claros y no tan cercanos de que las armas y en concreto las armas clásicas se utilizaran en este tipo de relieves por otra parte también me plantea una pregunta el arte no existe en tanto que no haya nadie que esté dispuesto a pagarlo y cada uno y quien lo paga es por una función es decir el arte en esta época sobre todo cumple una función la cuestión es qué entidad tendría el interés y el dinero de realizar una obra de estas características y con esta simbología es decir no es una simbología cristiana no es una simbología religiosa en el caso del duque de Alba si intentara realizar una obra de este tipo yo me imagino que intentaría realizar su escudo heráldico como era lo más habitual y que de hecho hay algunos por lo tanto no entendería muy bien quién podría ser un promotor de este tipo de iconografía en el renacimiento es decir había renacimiento pero quizá no tanto a lo mejor en Italia sí podría plantearse desde ese punto de vista de todas formas ya digo será puesto a juicio de quien verdaderamente sabe sobre la estatua fuente es un descubrimiento la verdad que es bastante reciente algunos lo conocían de oídas pero hasta que ha sido rescatada de los libros bueno se ha tardado algún tiempo el descubrimiento se hace a últimos los últimos días de marzo de 1935 en el subsuelo de la plaza mayor durante una obra de sustitución del pavimento fue encontrada junto con un escudo de mármol que Tomás Martín Gil el que tenemos aquí aprovecho para poner para poner sobre la mesa la figura el papel importantísimo y trascendental de Tomás Martín Gil que es un arqueólogo cauriense el cual ha sido muy reconocido dentro de los estudios cacereños y que tiene una producción muy importante dedicada a la historia y la arqueología de Coria y sobre todo de Extremadura importantísimo personaje de la historia cauriense que muy poca gente guarda recuerdos de él en fin estaba Tomás Martín Gil por la zona puesto que él es el artífice de la fotografía que antes que veíamos ¿no? pone ahí fotografía Tomás Martín Gil o Martín Gil en fin como os comentaba fue encontrada con un escudo de mármol que este Tomás Martín Gil identifica con la familia Pérez Villalobos he buscado los escudos heráldicos y desde luego que no tenemos constancia de que tal escudo se halle por lo menos no en el museo de la cárcel el paradero de esta figura es desconocido aunque se ha se ha hablado se ha sopesado la posibilidad de que fuera vendida a un anticuario de Salamanca de la calle de San Pablo es decir que está en manos privadas o ha sido destruida o en cualquier caso está desaparecida de nuestros bolos se trata de una estatuilla de mármol blanco de pequeñas dimensiones que representa a una figura masculina que descansa es decir yacente descansa apoyando su brazo izquierdo sobre un ánfora un odre que está perforado tiene perdida la cabeza el brazo derecho al completo y el antebrazo izquierdo es decir tiene un estado de conservación para cuando se encuentra bueno la verdad que es aceptable dentro de lo que es la escultura romana y presenta también muchas alteraciones en la zona del odre por tanto serían tres los elementos más importantes por una parte esa figura masculina semidesnuda yacente por otra parte el odre que está perforado precisamente esa perforación sirve como luego indicaré porque era el surtidor precisamente de la fuente es decir el agua salía desde ahí en origen este tipo de esculturas tenían el agua tallada también es decir se tallaba el odre con el agua saliendo y después ese modelo que existía en Italia en muchas domus y villas rústicas fue importado sucesivamente a Hispania su dimensión ya os digo son reducidas 35 centímetros de largo 18 de alto y 14 centímetros de grosor fue como ya os decía utilizada a modo de surtidor seguramente en una fuente de carácter doméstico es decir en una pequeña domus urbana el ejemplar de Coria dice Antonio Balil quien le den un estudio titulado decoración escultórica de una fuente romana dice el ejemplar de Coria pudiera fecharse en el siglo II después de Cristo y pertenecer como el de Zaragoza o los de Tarragona y Ampuria que son dos referentes que él toma a la decoración de una mansión ciudadana es decir en torno al siglo II para el caso del relieve anteriormente dicho también los científicos sitúan la cronología de la pieza en la dinastía Junio-Claudia es decir también en torno al siglo II representa es decir lo que representa pudiera ser o bien una divinidad masculina una divinidad relacionada con lo fluvial y también se baraja la posibilidad de que fuera un guenius un guenius familiar o de una fuente es decir una deidad protectora del hogar o bien protectora de la familia o de la tribu o en definitiva bueno hay varias posibilidades también y la que digamos más papeletas tiene por así decirlo sería que se tratara de la personificación de un río o bien una divinidad fluvial suele ocurrir que aparecen representados el Tiber el Menandro el Eurotas también en la península ibérica el Anas es decir el Guadiana aparece también representado con una forma masculina en este tipo de contextos de fuentes el más próximo al nuestro es decir según apunta Balil este que se encuentra aquí procedería quizás de una factura de una oficina en exceso eso es lo que nos quiere apuntar sin duda alguna se trata de un elemento no muy numeroso es bastante singular y posiblemente con un gran valor de originalidad y también a nivel técnico como os comentaba por no entrar mucho en lo que se ha escrito sobre ello porque entraremos luego a ver un artículo más en profundidad pero bueno es esencialmente lo que os comentaba otra de las piezas que vamos a tratar es el busto que existía en una casa de la plaza mayor en la plaza que he sido siempre la plaza mayor actualmente la plaza de España en el número 15 en una casa que ha sido restaurada hace un par de años entre los balcones de la fachada de este número 15 que da a la propia plaza es la casa que está justo al lado del museo de la cárcel que hace esquina con calle Torino entre esos dos balcones de la primera planta se encontraba este busto allí empotrado imaginamos que es de bulto redondo y fue investigado fue fotografiado además estas fotografías por José Rodríguez Hernández en su memoria de licenciatura en su tesina en su trabajo de fin de grado que se llama hoy que fue dirigido y también muy interesante por Francisco Jordá Cerda que es uno de los dentro del panorama arqueológico nacional es alguien muy importante se le olvidó a esta persona que entonces era un estudiante luego dio clase de la universidad se le olvidó algo muy importante que era poner la fecha entonces sabemos que es más o menos sobre los años 60 pero no tenemos a ciencia exacta la fecha en que tomó la fotografía dice este autor en la plaza mayor en una casa situada a un lateral del ayuntamiento hay empotrada en la pared entre los pisos segundo y tercero una cabeza que indudablemente es romana dicha cabeza estaba blanqueada lo cual aunque afectando profundamente a su belleza artística sin embargo ha permitido que a pesar de su exposición a los elementos se conserve en perfectas condiciones lo de las comas es que venía así sin embargo en la parte superior en la que corresponde al cráneo está en parte astillado debido tal vez a la caída de alguna piedra del tejado adjunto fotografía en la que se ve el perfecto trabajo que realizó el artista su cronología dice es difícil aunque aventuro que ya está aventurando más de la cuenta que pueda tratarse de un augusto niño por los rasgos de infantilidad que tiene detalle típico y característico de algunas cabezas de augusto el problema es que no es el único emperador al que se le representa de niño también a César y a otros tantos cabe esa posibilidad cabe incluso que el origen fuera una estatua velada puesto que la parte superior se encuentra alterada y por supuesto que si esto se pretende plantear dentro de un debate solamente contamos con una fotografía bueno con dos en concreto y que necesita ser precisamente repografiada y digitalizada puesto que se encuentra en una estantería recóndita de una biblioteca recóndita pero en definitiva esta pieza también desapareció a medida de los años 60 cabe la posibilidad de que sea augusto o cabe la posibilidad de que sea más adentrado la época imperial y quizás que se tratara de algún otro emperador otro busto que también dentro del debate puede generar bastante infundia se trata de este magnífico autorrelievo que se encuentra en una casa particular como he comentado justo enfrente de la antigua carnicería municipal no sé si estará por aquí el propietario está por aquí el propietario muy amablemente nos abrió su casa después de una de las sesiones formativas que tuvimos y pudimos acercarnos a la pieza y constatar también cuál era la opinión de la gente que lleva viéndolo muchos años que la he tenido en cuenta y también he intentado un poco devanarme la cabeza a ver qué puede ser se encuentra en un descansillo de unas escaleras que dan precisamente al patio de la casa están muy bien colocados además con ese gusto que siempre ha habido en Coria que deriva de ese orgullo que todo vecino tiene además se ve mucho con los relatos de los viajeros cada viajero que venía a Coria siempre señala que los vecinos andan por ahí siempre muy orgullosos de la antigüedad y de la riqueza de nuestra ciudad y por tanto lo que se hizo fue no cubrirlo lejos de cubrirlo se puso en un lugar digamos residiendo esa casa en un sitio transitado de la casa para que todo el mundo pudiera contemplarlo y en fin y poder disfrutar esta sería la pieza se ve una alteración en la parte inferior que sería posiblemente como comentabas un posible estuco una reintegración para poder dotar a la pieza de la unicidad que tenía en su momento podemos decir que es un alto relieve en un mármol rosáceo pero quizás algo más rojizo que en el caso del relieve de armas se trata de un busto masculino laurear es decir vemos que está laureatus tiene una corona de laurel presenta unas facciones muy marcadas muy características muy representativas en el caso de la factura vemos que hay un tratamiento algo más esquemático de distintas partes en el caso del pelo y de la corona y por tanto tiene una factura algo más no tan elaborada como en el caso del relieve de armas y claro también tiene trapeado y claro cualquier persona que se acerca por primera vez o se plantea que esto pueda ser un emperador romano o al menos cabe esa posibilidad por los propios elementos que son a veces característicos de los emperadores la corona de laurel y la toga alrededor del cuello como decía estos serían los rasgos es decir una factura algo menos minuciosa unas facciones muy características muy realistas también que me imagino que lo que pretendían era representar la naturaleza real del personaje que intentan trasmar y claro que representa a un emperador claro que emperador con que emperador podría identificarse bueno pues para comenzar un poco a abrir boca en el tema del debate ver un poco dentro de la iconografía habitual de los emperadores dos una diferencia fundamental aquellos que son representados habitualmente con barba y aquellos que son representados habitualmente en verbes dentro de los cuales yo creo que el que más papeletas pudiera tener y así también lo señaló ¿cómo se llama? siempre se me olvida su nombre el historiador sacerdote Miguel Hernández Miguel Hernández efectivamente apunta él en su libro La Yer de Coria que pudiera tratarse de Vespasiano no es tema baladí porque Vespasiano nos hizo un flaco favor digamos concediéndonos el tema del derecho latino no obstante no queda claro podría tratarse o bien de otro emperador romano o bien como comentaba el propietario de la misma la posibilidad de que se tratara de un falso histórico o no falso histórico es que simplemente nos acercamos al pensando que es romano y a lo mejor no lo es dentro de las representaciones en la edad moderna y de un argentista hasta donde yo conozco el que más veces laureado se ha representado ha sido nuestro gran monarca nefasto el Fernando VII no obstante dentro de las representaciones laureadas de Fernando VII siempre que aparece con ese ademán clásico que es muy típico de ese proceso de restauración monárquica también típico del estilo imperio que se daba en Francia después de la revolución siempre aparece con su morfología característica su morfología facial su anatomía facial siempre aparece muy bien marcada y ninguno tiene ninguna pretensión de embellecer al rey simplemente lo representan pues tal y como y con sus facciones lo cual pues me da que pensar que no guarda un parecido muy evidente sobre todo a nivel de la nariz y demás es decir que hubiera sido encargado en Coria por un por un por un cantero local no sé me da que pensar que es más posible que sea romano no obstante este punto con el resto de piezas también van a ser sometidas a escrutinio de los sabios que habitan y pueblan los museos de Extremadura para que puedan un poco indicarnos de que puede tratarse no obstante no podría no puedo en fin hay que tenerlo en cuenta porque cabe también esa posibilidad el león a gusto redondo que durante muchos años ha estado guardando celosamente una esquina del patio del ayuntamiento nuevo de Coria también ha supuesto bueno un poco reavivar el debate sobre que pinta aquí de donde viene y que significa tal y como os lo traigo es el estado en el que se encontraba antes se ha lavado de musgo se ha trasladado al museo de la cárcel real pues lo ha trasladado Chaparro lo ha limpiado Chaparro y digamos de manera que sus condiciones de conservación preventiva por así decirlo son bastante mejores que las que se encontraba en origen se encontraba en el patio del ayuntamiento cuatro leones que sostienen muy pintorescamente este macetero y claro plantea un problema en tanto su factura su morfología y su adcripción a una determinada cronología porque por una parte el león es dentro de la escultura romana es utilizado es utilizado normalmente en contextos funerarios ya que el león tenía para el caso de Roma una relación muy estrecha con el mundo funerario con el viaje del más allá también con determinados cultos dionisíacos y también se emplea en religiones orientales que es también parte de esa mezcla cultural que es la religión romana y también en este caso que es el león de Cástulo un yacimiento donde se puede excavar también en algunos casos se utilizan como elemento visible de un sometimiento en este caso estaba en las puertas de la ciudad de Cástulo y lo que representa es a Roma que está sometiendo a la ciudad de Cástulo que había participado a favor de los cartagineses en la lucha contra Roma y por tanto los cartagineses perdieron la guerra y es un símbolo de sometimiento de ahí que su zarpa se posicione encima de una cabeza de aspectos negroides eso cabe esa posibilidad no obstante dentro de la península ibérica se dan sobre todo del Guadiana hacia abajo es decir ni siquiera de la mitad meridional sino del Guadiana hacia el sur el representante más al norte está en la ciudad de Mérida pero es un león muy sui generis y en todo caso no como este que tiene unas influencias íberas más que evidentes por otra parte y con mayor posibilidad con mayor margen de error puede tratarse de un fragmento de un elemento de escultura funeraria ya que el león era empleado muy habitualmente dentro de los conjuntos escultóricos sepulcrales durante toda la plena y baja edad media y también en el renacimiento aquí tenemos tres tipos de sepulcros el de medio es el del rey Alfonso VIII y veis los leones que posee en su base y que soportan en los dos sarcófagos el suyo y de su mujer son muy similares o bueno se parecen en todo caso se dan un aire con estos otros el tema de las piezas de los leones tanto estos como este estaban en un almacén de patronato es decir que se descubrieron durante la época de los 70 80 ese podría ser su origen ya que nadie sabe ciencia cierta cuando y donde fue descubierto me llamaba Goyo y no lo sabe en definitiva provenían de un almacén que se tenía y bueno se ha perdido gran parte de la información pero sí que se indicó en su momento que había muchas piezas de ese almacén donde estaban estas piezas en almacén gran parte del material procedía de la catedral sin duda si se trata de una escultura relacionada con un sepulcro hay que tener en cuenta que sería un sepulcro de alguien que pudiera apagar este tipo de esculturas y por tanto de alguna personalidad religiosa civil militar que falleciera o que en cualquier caso se enterraba en la ciudad lo haría a total seguro en la catedral sería o en la catedral o en la parroquia de Santiago o bien bastante menos probabilidad en alguna ermita si es que las primeras referencias a ermita las tenemos a partir del siglo XVIII es decir no sabemos a ciencia cierta cuantas había y donde en cualquier caso lo más seguro es que se trate de una pieza que decoraría un sepulcro medieval aunque tampoco puede descartarse la posibilidad de que se trate de un león romano que fuera importado desde el sur hay uno muy parecido un referente que pudiéramos tomar en cuenta en uno que se encuentra en el palacio de las cigüeñas en la ciudad de Cáceres allí en el patio también hay un león muy parecido a este y si lo escriben a cronología romana aquí sin embargo teniendo en cuenta que no sabemos su procedencia y que es muy habitual el uso de este tipo de elementos dentro de de los conjuntos sepulcrales lo más seguro es que proveniera de la antigua catedral es decir la catedral tal y como estaba antes de la construcción de la que vemos hoy en el siglo XVI cabe esa posibilidad aunque de nuevo insisto y remarco no soy yo el que va a dar simplemente expongo una posibilidad y estoy a la espera de que me digan si esa posibilidad es verosímil o si hay alguna otra alternativa más verosímil en cualquier caso para el caso que nos ocupa con las esculturas manifiestamente romanas y que hay un cuorum hay un acuerdo en identificarlas como romanas el caso es que todas ellas aparecen en un área muy definida dentro de nuestro casco histórico de nuestra ciudad amurallada que en fin es que unas de otras pues prácticamente no se llevan ni metros en el caso del relieve de armas veíamos que la primera localización donde lo registra Antonio Pons es en el convento de San Francisco esta sería la segunda localización donde se encontró en los años 50 ya que ese relieve de armas apareció en las obras que hicieron de la biblioteca cuando el juicio que está detrás de la cárcel era la biblioteca pública municipal y ahí es cuando se encontró y se recuperó ese relieve ya como ya comentó roto por la parte superior el caso del togado ya comentaba en una esquina de la plaza mayor el busto de la plaza España pues en esta casa en el número 15 y un poco algo más alejado el busto de la calle camicería que es posible que hubiera sido reutilizado o que hubiera habido una dispersión posterior de las piezas como es algo muy evidente pero en cualquier caso esa concentración esa concentración de elementos escultóricos romanos son quizás elementos indicativos o un posible elemento a tener en cuenta a la hora de poder situar o a la hora de abordar un posible estudio en el futuro sobre el foro romano es decir cabe esa posibilidad que la escultura nos ayude como elemento muy representativo y muy significativo de los foros a poder ayudarnos a definir más o menos cuál sería la fisionomía de nuestra ciudad hace más de 2000 años en conclusión con todo lo anteriormente dicho en su conjunto estos seis elementos conforman pues yo creo que una colección muy remarcable muy sobresaliente dentro de todo el repertorio arqueológico que tenemos es algo yo creo que de lo que más valor artístico y patrimonial tiene dentro de nuestro material arqueológico ha habido grandes reservas por parte de los arqueólogos a admitir la romanidad de algunas de las piezas porque verdaderamente en algún caso son muy singulares son verdaderamente insólitas la caracterización tipológica es decir comparar las piezas que tenemos aquí con otras de otros sitios es la vía de estudio que le queda a quien quiera coger el testigo de esto para poder un poco aventurar quizás con mayor o menor fiabilidad una cronología romana y van a ser necesarios como no más estudios en el futuro precisamente para esto para darlo a conocer para saber de que qué es lo que tenemos entre manos y en definitiva pues dar a conocer fuera de Coria lo que tenemos aquí porque verdaderamente puede resultar muy interesante para los estudios de la Lusitania romana y de toda Hispania en general y nada más le vamos a entregar unos regalos a Álvaro como agradecimiento que se los haga Lola levántate muchísimas gracias este es el libro de mi amigo Goyo que fue arqueólogo amigo de Coria durante muchos años ahora se ha metido a novelista y ha escrito un libro sobre bueno no lo he leído las cosas como son entonces hasta que no lo vea no puedo decir de qué va pero bueno me viene por la aposta desde Madrid me imagino y en fin que me lo han regalado muchísimas gracias se agradece en este año y y Gracias por ver el video.